¡Uy, Ale! ¡Uy, Cime! ¿Es alegancia la de Francia? Porque hoy estamos de celebración y bienvenidos a este Día Clásico con Noti UPV Hoy arrancamos con un superacto protocolario donde estuvimos reconociendo a las personas que han hecho crecer nuestra universidad Estuvo presente nuestro rector general el padre Diego Alonso Marulanta Díaz quien junto con el rector de nuestra seccional el padre Gustavo Méndez Paredes condecoraron a quienes han dejado huella en la historia de nuestra universidad Luego tuvimos un momento de reflexión con la Eucaristía precedida por el arzobispo de Bucaramanga Monseñor Ismael Rueda Sierra un espacio hermoso para agradecer y pensar en el futuro Fue un momento de paz donde todos pudimos compartir un momento para agradecer los 33 años de nuestra UPV seccional Bucaramanga y todo lo que hemos crecido Claro que no podemos dejar de escuchar a nuestra gente Esto fue lo que nos dijeron de ser parte de la UPV Hola, mi nombre es Jonathan Yunes Carvajal soy profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la seccional y bueno, hoy en el Día Clásico pues estoy muy feliz porque aparte de reconocer los 33 años de historia que hay de trayectoria de la universidad aquí en Bucaramanga de nuestra UPV pues tuve la condecoración por 10 años de servicio a la universidad han sido 10 años de aprendizajes de creación de nuevas experiencias de evolución con toda esta vocación que tengo como docente y también aprovechando todos los espacios y cualificación que la universidad me ha permitido obtener a través de los años entonces un agradecimiento a la universidad por esta celebración por este reconocimiento y por toda la labor que se está haciendo en nuestra región Hola, soy Edwin Muñoz director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPV El evento del Día Clásico es un reconocimiento que la universidad realiza para todos sus empleados que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de labores en la institución es también el recordar de dónde venimos nuestra esencia saber que todos somos una familia que estamos construyendo esta universidad desde la labor que estemos haciendo estamos siempre aportando a la universidad entonces este día es muy importante para reconocer ese momento tan especial que es estar en familia juntos siempre mirando hacia el futuro de la universidad como un todo para alcanzar todas nuestras metas que son bastante ambiciosas estamos celebrando 33 años de la seccional Bucaramanga de la UPV es la oportunidad para mirar hacia atrás y agradecer a quienes fundaron esta universidad a quienes la dirigieron hasta el día de hoy caminamos siempre sobre hombres de gigantes la oportunidad para agradecer este nuevo presente los estudiantes, los docentes, los administrativos los egresados la UPV es la casa de todos que esta ocasión sea la oportunidad de mirar con esperanza hacia el futuro felicitaciones seccional Bucaramanga UPV Juan Pablo Galvis Vicerrector Pastoral de nuestra seccional Bucaramanga hoy damos gracias a Dios por los 33 años de nuestra seccional ha sido un recorrido maravilloso histórico donde se ha construido sobre lo ya construido lo que visionaron nuestros fundadores hoy lo vemos plasmado en tantos logros y alcances que ha tenido nuestra universidad y nuestra seccional por eso hoy es la oportunidad para decirle gracias a todos los que integramos esta hermosa familia UPV y celebramos de una manera especial este día diciéndole también a toda nuestra sociedad que aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana estamos de puertas abiertas para recibir todo al que quiera formarse de manera integral con el sello identitario que es nuestro humanismo cristiano por eso para la universidad mil bendiciones y felicitaciones el día clásico realmente es algo maravilloso se puede ver realmente el amor que se tiene por la universidad por los estudiantes el equipo directivo es una actividad realmente pues como de unirnos todos como familia UPV así cerramos este día clásico UPV gracias a quienes asistieron y también a quienes siempre nos apoyan vamos por muchos más años de excelencia y aprendizaje y esta fue nuestra edición especial del día clásico UPV muchas gracias a todos ustedes por verlos y seguirnos siempre aquí en nuestro Noti UPV ¡Muah! 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 ¡Muah!